En medio, la comisión del órgano electoral, con Núñez, el que hoy es gobernador de Tabasco, se hizo el loco, no quiso resolver, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia anuló la elección y seis meses después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una intromisión majadera en las decisiones internas del PRD, no sólo echó atrás la anulación de la elección, sino decidió que había ganado el que no había ganado, Jesús Ortega. Previamente Sales, el que es el secretario técnico de la Comisión de Seguridad del desgobierno criminal de Peña, que según respondía Marcelo Ebrard, validó una serie de tropelías de los chuchos que se quedaron a la mala con Guadalupe Acosta Naranjo y Marta Dalia Gastelum, si mal no recuerdo, con la presidencia de la Secretaría General, cuando Leonel Cota renunció a la presidencia del PRD. Ahí cometimos varios errores, la verdad, pero después de todo ese desaseo, yo renuncié a la militancia en el PRD con muchísimo dolor. La verdad es que lloré antes de ir a presentar mi renuncia, en la renuncia estuve impecable, pues hoy se cumplen diez años. Y hoy también, como les anunciaba por la mañana a la Cámara de Diputados, en un hecho que yo francamente no comparto, porque no había ninguna prisa para aprobar, está la ley de revocación del mandato, eso es mucho más importante con los de conflictos que hay, gobernadores corruptos, alcaldes corruptos. Eso, más que el fuero, ahí sí le das a la gente una herramienta para que con unas firmas, razonable número, pidan la revocación del mandato del diputado local, federal, del alcalde, del gobernador, presidente de la República inclusive, y de manera civilizada, sin violencia, pueda revocarle el mandato y correrlo porque traicione, porque robe, porque sea un prepotente, por lo todo junto. Este, pues no metieron esas leyes, metieron la desaparición del fuero, pues todo indicaba que le iban a aprobar. Yo tuve un par de intervenciones previo a la votación. Fuertes, no las voy a repetir aquí. Yo he insistido en campaña, hice mi campaña diciéndole a mi electorado, yo estoy en contra de la desaparición del fuero, son de las pocas cosas que tengo diferencia con el compañero López, presidente electo hoy, López Obrador. Hoy les dije en tribuna, le estamos haciendo la tarea a la oligarquía, ese es un planteamiento de la derecha, igual que la desaparición de los pluris y el presupuesto público, es un proceso de despolitización, un sector de la población lo ha hecho suyo, la campaña intensísima de los medios, la impunidad, la corrupción, pero no es el fuero el que, ni un privilegio no es el que genera la impunidad frente a la corrupción. Yo les digo, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, con un expediente que tiene Javier Corral de mi tamaño seguramente en su contra, está libre y no tiene fuero. El gobierno de Peña no lo ha querido extraditar, hay alcaldes, más de dos mil, doscientos alcaldes en el país, prácticamente ninguno tiene fuero. Me dicen que en Coahuila sí tienen fuero, pues es de los pocos estados donde es así, la inmensa mayoría de alcaldes no tienen fuero, pues no los meten a la cárcel, no tienen fuero porque no están pagando sus crímenes. El gobernador, hoy lo dije en tribuna de Baja California desde hace dos años, más o menos, no tiene fuero, es un ladrón, tiene casas, fortuna, mala vida, es público, ahí está, tan tranquilo, los diputados locales panistas de Baja California son unos desvergonzados, la mayoría, no tienen fuero, tan tranquilos que están, porque no es el fuero el que protege la impunidad, aunque entiendo que el compañero presidente electo frente a esa demanda de la población, pues la hizo suya, pero en vez de platicar con la gente, de discutir, de reflexionar de por qué es un error, simplemente le hizo suya, y sí, sí, vámonos, y sin fuero, y sin nada, en un acto para mí me parece, lo dije, muy irresponsable, porque cualquier juez oscuro puede acusarlo, dar entrada a una acusación de supuesta corrupción, emitir la orden de aprehensión, hacer una sentencia en primera instancia, y con la sentencia en primera instancia se acabó, es destituido de su cargo el presidente, se le acabó la protección que le llamaba la propuesta de Pablo Gómez, que hoy se votó inmunidad. En realidad lo que dejaba Pablo era hacia una acotación al fuero, por un lado, no podían detenerte durante tu responsabilidad, pero si en primera instancia el juez decide que eres culpable, ahí se acabó el asunto. Los diputados del PRI, del Verde, del PAN, todos ellos en realidad no están a favor de que se quita el fuero, pero no lo dicen, y lo ocultaban queriendo meter en esa parte donde Pablo decía que en primera instancia te chingaste, ellos querían que fuera en una sentencia definitiva, el PT también, todos los partidos estaban en esa, y un sector de Morena, que fuera hasta la sentencia definitiva, pues es un proceso largo, puede ser de más de tres años. Entonces, la verdad es que eso fue, bueno, esta es la explicación, vamos por partes, ¿no? Entonces se votó, estaba viendo el dato, 467 creo, diputados a favor, en lo general, ahorita explico eso de lo general y lo particular, aquí tengo el dato, tengo aquí la foto, la tomé, de hecho la subí a la, a las redes, porque fue avasalladora, fue, yo pensé, había habido cinco votos en contra y luego se echaron para atrás y quedó en tres, solo tres votos en contra, aquí está el resultado, 462 votos a favor, seis abstenciones y tres en contra, solo tres, dos fuimos, fuimos del PT, Manzanilla y un servidor, y un diputado creo de Morena, que fue alcalde en Hidalgo, se enfrentó a las cementeras, lo han metido dos veces a la cárcel como alcalde, porque, porque no tiene fuero los alcaldes, y hoy pues él tiene la preocupación de que lo quieran meter a la cárcel de nuevo. Total, que, este, pues así, ya, yo dije ya, pues ya se aprobó, 467 a favor, seis abstenciones, tres en contra, ya, quedó, se eliminó el fuero. Sin embargo, en el procedimiento, tú puedes, de los artículos que se aprueban en general, se aprueban en lo general, reservar, por ejemplo, son del 1 al 10, y tú puedes reservar los 10, que fue lo que hicieron los vagos del PAN y del PRI, de Movimiento Ciudadano, el PRD, en la ley que le va a dar marco al nuevo gobierno, votaron a favor en lo general, pero luego, vamos a hacer esto para acá, para que me vea, porque salen todos los pinches letreros y no me veo, este, votaron a favor en lo general, y, mmm, ahí está, y eso que se ve atrás es mi sonido, mi equipo de sonido, Bank and Olufsen, que les platicaré la anécdota de por qué lo compré, lo saqué de un de literatura también, ahí me enteré de su existencia. Bueno, entonces, volviendo al tema, reservaron los 10 artículos de la ley anterior, votaron a favor en lo general, fue la de que nadie ganara más que el presidente, votaron a favor los hipócritas, y luego reservaron todos los artículos, y todos los votaron en contra, entonces, en realidad estaban en contra, pero esa, como no requería dos tercios, pues se aprobó y tan, tan. Igual hicieron en buena medida, no todos los artículos, pero reservaron muchos en la, en el caso de la ley del marco para el funcionamiento del nuevo gobierno, sacamos a las 2 de la mañana, y eso que el pan se fue, este, y ahora reservaron dos o tres artículos, fundamentalmente, el que tenía que ver con que te quitaran la inmunidad ya en sentencia definitiva, que era, pues, un diputado tres años, te puedes echar todo el proceso sin que, este, te sentenciaran. De hecho, Pablo Gómez se los dijo, pues, podemos tener aquí a un diputado sentenciado, y sigue aquí porque está todavía vivo el proceso. Ellos encontraron una manera de tratar de agilizar el tema, este, y de tratar de evitar una represalia política, yo creo que no lo resuelve, usando un recurso que le llaman persaltum, que es que saltas, todas las instancias te vas directo a la corte, pero la corte, pues, te puede joder también, porque la corte está enojada porque les bajamos el sueldo. Además, el Poder Judicial sostengo que es el más corrompido. Yo creo que es una irresponsabilidad quitarle el fuero al presidente. La iniciativa de Pablo, la parte única que a mí me gustaba era que el presidente, si lo querías juzgar, podía irse a defender al Congreso. Y eso lo quitó Pablo. Los del PAN se adornaban que porque ellos, pero en realidad fue el compañero presidente electo, que yo no quiero nada, eso hay que quitarlo. Y entonces Pablo lo quitó, este, y ellos se reservaron, cuando digo ellos, me refiero a Movimiento Ciudadano, Hipócritas, PAN, PRI, se reservaron el artículo para que fuera en sentencia definitiva. El PT al principio estaba de acuerdo en eso, de hecho lo estuvo defendiendo, pero al ver que Morena estaba en la posición de que no, pues, fueron solidarios con Morena, la verdad. Este, yo entendí la posición del PT, de la fracción, yo fui el único que voté en contra, dos votados en contra solamente. Un compañero que tiene una preocupación legítima de que el invente de élite es el gobernador del Estado de México. Y yo comenté, pues, que le entregábamos atado de pies y manos al compañero presidente López Obrador y que los medios eran unos hipócritas porque sostienen que están preocupados de su seguridad personal y quieren que tenga el Estado Mayor presidencial porque el Estado Mayor es una camisa de fuerza. Este, pero de esto del fuero están de acuerdo en que le guíen el fuero cuando eso sí es una irresponsabilidad bárbara porque cualquier juez oscuro puede, insisto, determinar sentencia definitiva en primera instancia y quita al presidente. Si es corrupto, si está enojado, si las dos cosas, este, sigue sus cinco minutos de fama, pues hace una cosa así de terrible como el de Brasil que metió a la cárcel a Lula y ahora es el fiscal del nuevo gobierno fascista que va a encabezar Bolsonaro, que pagan sus favores realizados. Entonces, pues es, es, a mí, yo dije, pues es muy grave, yo asumí que iba a perder la votación, ya lo sabía yo, había muchos diputados, ponemos algunos para no decir muchos que no te dicen nada, había diputados y diputadas que estaban en contra pero que frente a la, el planteamiento de que compañero presidente electo, este, pues hizo el compromiso en campaña, muchos de ellos también lo hicieron en campaña, pues estaban entre la espada y la pared y, bueno, validaron, acompañaron la decisión, pues ahí está, 467 votos a favor. Yo dije, bueno, pues ya, yo dije, ya advertí, no pueden decir que no hubo quien, no, este, señalara los riesgos que había, hice un par de intervenciones y luego tomé la parte de Pablo sobre que el presidente pudiera irse a defender a la Cámara de Diputados y de Senadores si era acusado de algún delito de corrupción electoral, este, pero cuando la presenté dije, ¿qué sentido tiene? Pues si el compañero presidente electo no quiere, yo no estoy preocupado de mi posición personal, yo estoy preocupado del proceso, de la transformación, del riesgo que un régimen presidencialista y que la cabeza principal del movimiento, pues pueda ser descabezado porque nosotros se los facilitamos, pues a mí me parece que eso, pues terrible, a nosotros nos puede chupar la bruja, yo les lo dije en tribuna, a los diputados y diputadas, pero al presidente no, sea quien sea y menos si es el compañero presidente electo López Obrador. Yo en realidad traje inclusive una anécdota de información histórica en México y tal, como suelo hacerlo, pero traje una anécdota que es espléndida, la conté muy rápido, pero es mucho más puntual, de Robespierre está el momento de la política de terror de la Revolución Francesa, están guillotinando a medio mundo y llega Robespierre a la Asamblea y ve que está todo el mundo muerto de miedo y les dice, tienen miedo, si tienen miedo son culpables, están contra la Revolución, una cosa así muy fuerte, y entonces pues más de uno se queda así con usted, ya lo perdimos, al incorruptible, me dice Ana Robespierre, austero e incorruptible ciertamente, y él dice, ustedes creen que yo pienso que no me pueden guillotinar y que no tengo miedo porque creo que no me van a guillotinar, claro que me pueden guillotinar, dice, pero mi vida es una paja en el viento sin ninguna importancia comparada con el vendaval de la Revolución, qué manera más fuerte de expresar que tu destino personal no tiene relevancia frente a los procesos de transformación de la humanidad y la Revolución Francesa fue un proceso verdaderamente transformador. Así es que yo les dije, pues mi destino personal a mí me tiene sin cuidado, y de verdad me tiene sin cuidado, o sea, no en el sentido que no me importe, pues claro que me importa, ni modo que no, pero o sea, ya en una discusión política ese no es el tema, el tema es el proceso, el tema es la importancia de la figura del presidente, la vulnerabilidad en que nos pondría que descabezaran al movimiento, lo grave que es, o sea, si le dicen que algo se pertenece por temas de seguridad física, pues mucho más con un tema de seguridad política que puedan darte un golpe de mano, como lo han hecho, ya lo dije aquí en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Brasil, ya dije Brasil, lo quieren hacer en Argentina, pues esa es la mal llamada judicialización de la política, que no es otra cosa que utilizar al poder judicial de manera perversa para inventar delitos, y que los hombres y mujeres de izquierda lo hemos vivido en carne propia, prácticamente no hay luchador social que no haya ido a la cárcel con un delito prefabricado, yo por supuesto que ya viví un proceso de ese tipo, entonces era una irresponsabilidad, la decisión se tomó, y ándale que a la hora de la reserva de los artículos en lo particular, yo quiero pensar que se descuidó la operación política, se confió, se confiaron, y a la hora de la votación, el PAN que se estaba haciendo amarres, pues logró que tener votos en contra suficientes para evitar que tuviéramos los dos tercios, y al evitar que tuviéramos los dos tercios, porque era reforma constitucional, pues no los tenemos solos, o sea, requerimos, tenemos mayoría absoluta, pero no dos tercios, que es mayoría calificada, 66% de los integrantes de la Cámara presentes. Necesitamos la alianza del Verde, del PRI, del PRD, del PAN, de cualquiera de ellos, o todos juntos, y ellos se articularon, votaron juntos en contra, y nos evitaron la posibilidad de los dos tercios, no, hombre, celebró el PAN como si hubiera ganado la presidencia, estaban eufóricos, estaban muy agresivos, complicaron un rato el desarrollo de la Asamblea, la verdad es que desde la primera intervención, el ex senador preciado y hoy diputado tenía razón en lo que dijo, yo pensé que estaba equivocado, de que los artículos aprobados, pues si van al Senado, que es un galimatías, porque es un troceadero, y los que no fueron aprobados, pues no, y entonces tienes artículos de la Constitución aprobados que ya no tienen fuero, pero los que quedaron en pie sí lo tienen, entonces el Senado, usted tiene ahí una cosa rara y sospechosa que podría retomar lo que se rechazó y aprobarlo allá y regresar no lo ha aprobado, puede hacer eso, o podría decir, pues ya, eso ya se pudrió, que se vuelva a hacer el procedimiento, acá la intención es retomarlo hasta febrero, hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, vamos a ver al final qué se hace, pero por lo pronto quedó una evidencia para quien quiera ver que el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano y Acción Nacional son unos hipócritas porque dicen que están por quitar el fuero, pero en realidad no están en esa línea. Es cada vez más, los de Movimiento Ciudadano y el PAN ahí están ya articulados, son verdaderamente miserables, el PAN, en súper mal plan, otra vez amagó, nos vemos el primero, pues es probable que van a hacer un desmadre el primero, o sea, ya ellos y su responsabilidad, es una ceremonia muy importante el primero, ahorita voy para allá, así estuvo la sesión, yo no estoy contento de que, no se aprobó desaparecer el fuero y eso pudiera alguien pensar que me satisface, no, no me satisface, porque yo aposté a un asunto de conciencia, de actuación como hombres y mujeres libres, diciendo al compañero presidente, oye, espérate, aquí te equivocas, no logré eso, pues no, no estoy satisfecho, aunque el resultado haya sido el mismo, el final, yo actué con mucha lealtad porque dije mis razones, los argumentos, solo tres votamos en contra, o sea, esa es la verdad, pero ya en la parte verdaderamente del fuero, del artículo que decidía si era en primera instancia o hasta el final del proceso, pues ahí se amarraron, yo creo que hasta debutados de Morena votaron en contra del PT, solo hubo algún voto, si mal no recuerdo, yo voté a favor, por ejemplo, de esa parte, porque dije, no, o sea, Aleida presentó una propuesta a la vez, que es diputada en Puerto Estapalapa, donde decía que si tú al final eras declarado inocente, ya en sentencia definitiva, pues volvieras, pudieras volver al cargo, pues claro, imagínate, te inventan un delito, al final te declaran inocente, todavía hay tiempo de que puedas regresar diputado, pues regresas, es desde sentido común, pero era importante dejarlo explícito, o que cumplieras la sentencia, que también puede ser una sentencia corta o un delito menor, este, y que terminaras y pudieras regresar al cargo, pues eso también era un asunto razonable, se aprobó, pero a la hora de la votación quedó los artículos, todos los que se habían reservado, quedaron atrapados ahí y no se alcanzaron los dos tercios, y por lo que yo voté a favor, este, así que a mí ni siquiera me pueden reclamar, la razón, pues digo, me dicen sin cuidado, si me reclaman o no me reclaman, yo he sido muy claro y muy leal, además dije ahí, o sea, yo voy a apoyarme, voy a jugar mi destino con el observador y con el pueblo de México, con el pueblo de México y con el observador, este, pero bueno, o sea, ahí falló la operación política, este, se dificultaron las cosas, este, este, el PAN obtiene una victoria que yo creo que es una victoria pírrica, como se dice popularmente, o elegantemente, y así están las cosas. Mañana no hay condiciones para aprobar la ley de revocación del mandato, esa debió haberse metido hoy, pero bueno, yo digo, bueno, así está, este, no hay condiciones, pues tienes que construir esos dos tercios, y está la relación tensa, este, no hay condiciones para la ley de participación ciudadana, por lo tanto, se aprobarán otras cosas, de tomos va a ser una jornada dura, la de mañana, el miércoles habitualmente no hay sesión, pero como el primero, un desarmado, por favor, tiro esto, este, ya me estoy enredando aquí con el pinche cable, ¿qué estoy haciendo? Ya vi, este, en los miércoles habitualmente no hay sesión, ay cabrón, llamando el drogado, este, pero como el sábado primero es la toma de protesta del compañero presidente electo, ya presidente en funciones, a partir de ese momento, todos los preparativos de revisar, de limpiar, de poner los lugares para los senadores, hay que meter 128 curules más al pleno, aparte de las 500 que hay, este, los invitados especiales, el gabinete, ta, 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 o sea, no, es un trabajo fuerte, el Estado Mayor presidencial que todavía está en funciones y que le va a dar garantía a los jefes de Estado el sábado, este, también toman el lugar, entonces desde el jueves no va a poder ingresar nadie a la Cámara, ni viernes, el sábado a las 9 de la mañana se fijan las posiciones de los diversos partidos, el, yo estoy, ahora lo explico también, luego hay un receso, a las 11 llega el presidente electo a tomar protesta del cargo, y, pues, todo el mundo quiere ir, o sea, solo hay uno por partido, todo el mundo quiere ir en la comisión de cortesía para acompañar al presidente electo, pues, obvio, ¿no? Este, yo decidí ir, creo que ya lo había comentado aquí, a la comisión de cortesía con Peña, porque, este, pues, quiero mandar un mensaje muy claro de que nosotros lo vamos a tratar bien, pues, las diferencias están, él les representa lo que es sostenido, no es personal el tema, y si él tiene la gallardía de acudir a entregar la banda presidencial, este, pues, hay que tratarlo bien, ese evento debe salir bien, es una ceremonia muy importante, y yo decidí mandar ese mensaje acompañándolo de que, de mi parte, todo tranquilo y que estamos cuidando ese evento. El pan puede, no lo puede reventar, no tiene ni el número ni la fuerza y le costaría, yo creo que mucho hacerlo, pero existe el riesgo de que provoque en esa sesión, este, que utilice como pretexto la presencia de Maduro, y si no va, pues, que utilice como pretexto lo que quiera, están jugando su papel, son hipócritas, como les ha dicho compañero presidente electo, y yo creo que nosotros vamos a sacar bien, de todos modos la ceremonia del día primero, no creo que haya mayor problema, el programa es intenso, porque es, este, en la mañana y en la cámara, luego se viene una recepción con los jefes de Estado a la una de la tarde a Palacio Nacional, este, y luego a las tres o a las cuatro da un mensaje aquí en, en el Zócalo, desde el balcón, luego va a tener una ceremonia, este, ahí, de bastón de mando, de pueblos indígenas, y termina en la noche la ceremonia, según revisé. Así es que, pues, nos esperan unos días muy intensos, y por lo pronto hoy, pues, fue fuerte, la verdad es que terminamos hace rato, como les puse, me fui a comer apenas por, no, no hay manera, o sea, estás corrido ahí en la cámara, este, no, no puedes, pues, podría salirte a comer algo, pero si eres de los que estás ahí en el centro del, del debate, pues, no, no, no debes, este, no debes retirarte, ¿no? ¿Qué es madre con esto de la, de las, que no le quita a Alfredo los comentarios? Bueno, yo tampoco, pues, el teléfono es mío, este, pues, se tapan ahí con todas las que hay en Periscopio, entonces ahí me ando acomodando un poquito para que me vean los que están, los que están allá. Pues, así estuvo, así estuvo el asunto, este, como también lo dijeron diputados de la coalición, pues, el fuero se va a quitar, este, más temprano que tarde, aunque los primeros meses del gobierno pueden hacer reflexionar al compañero presidente electo, porque yo creo que desde el principio van a estar atacando con todo. Miren, el PT presentó una iniciativa ahí para, regresar al régimen solidario, están robando el dinero y las pensiones de los trabajadores, es una posición correcta, justa. Algunos les dan queuma y otros, este, a la hora que van por el banco, que dos de la vela y de la vela dos, y les dan un tercio de lo que les correspondía y tienen que meter un abogado que les cobre el 30%, es un desastre. Y, este, y los jóvenes que están cotizando ahorita, pues, van a obtener una pensión menor al salario mínimo, no, no, es un desastre, el régimen privatizado, en realidad privatizaron el ahorro de los trabajadores, lo entregaron a la banca extranjera y se está haciendo negocio con ello y los que menos reciben y ganan son los trabajadores del país. Entonces, el PT planteó que regresara al régimen solidario, el dinero al Seguro Social, al Issste, pero a través de una institución que tenga los fondos ahorro de manera muy transparente, este, y entonces dicen que se devaluó la moneda, que se cayó la bolsa, pues, qué frágil es el sistema, quién sabe qué es, quién sabe, qué frágil es el sistema económico, porque si nada más con una iniciativa que se presenta, que ni siquiera hay ninguna certidumbre que se vaya a aprobar, porque requieres el apoyo de la fracción mayoritaria, PT solo tiene 30 diputados, este, se cae la economía, pues, en realidad lo están haciendo es chantajear, ¿no? Aunque hoy Reginaldo, el coordinador, comentaba que hay factores externos, y claro, o sea, cuando Peña se le devalúa, se le caía la bolsa, eran factores externos y no era devaluación, sino era deslizamiento, y Andrés Manuel todavía no entra y son devaluaciones responsabilidad del presidente electo y de sus aliados, que son los irresponsables. Entonces, imagínense, cuando digamos que tienen que pagar sus impuestos los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, pues, es una decisión que está en la ley y que estos evaden. Así que las presiones van a estar fortísimas, las broncas van a estar durísimas. Tenemos que prepararnos para ello. Así es que hago un llamado, lo voy a hacer en una videocolumna formal, pero lo adelanto. Hago un llamado a los compañeros y compañeras en todo el país a formar comités de apoyo y de defensa del gobierno popular encabezado por el presidente, aparte del primero siempre, López Obrador. En todos lados, sin importar el partido, todo aquel que quiera hacer actividades para difundir lo que el gobierno popular está haciendo, para politizar, para organizar, para democratizar sindicatos, para democratizar las colonias, para democratizar las escuelas, las organizaciones estudiantiles, los partidos, toda actividad encaminada a democratizar, a organizar, a politizar, articular y sobre todo a defender el gobierno popular y a apoyar. Las iniciativas del gobierno del presidente López Obrador los llamo a formar comités de apoyo a lo largo y ancho del país a partir de ya, no tenemos por qué esperar el primero de diciembre. En todos lados, que sean activos, que estén reuniéndose, evaluando, leyendo, discutiendo, informándose e informando en sus espacios de actividad, sobre todo lo que el gobierno popular está realizando. Me parece de la mayor importancia esta tarea, me parece que debe ser la tarea fundamental que debemos realizar, la organización abajo, el movimiento, la politización, las iniciativas de lucha, de respaldo, de difusión, pues para lograr. Pongo un ejemplo, si esos comités se están convocando a una consulta, lo mínimo que deberían hacer es promover la consulta y promover los lugares donde se está votando, porque la gente luego no sabe ni dónde. Entonces, a ver, desde aquí, en estas áreas, en este municipio, en esta colonia, en estos ámbitos, el lugar más cercano es tal, y generar toda esa información para que la gente participe, la importancia de por qué participar, cuáles son las preguntas, ayudar en la orientación, si fuese necesario, que son actividades de respaldo al gobierno popular que encabezará el compañero presidente electo López Obrador. Reitero, me parece una tarea de la mayor importancia, que debe ser muy, todos los que se metan ahí están haciendo política, pero no están buscando ningún cargo, porque no estamos en ningún partido, no estamos en ninguna organización, no, no, estamos metiéndonos en la lucha, profundizando el proceso revolucionario y empujando hacia posiciones en defensa de los intereses del pueblo, que al defender al gobierno popular, estaremos defendiendo los intereses del pueblo. Eso quiere decir que seremos incondicionales del gobierno popular, que no habrá ninguna crítica, que obedeceremos ciegamente, no, no, este es un movimiento de hombres y mujeres libres, en nuestra opinión, nuestro criterio, siempre, 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 teniendo en claro que no debemos ser tontos útiles de la derecha, que nuestras críticas tienen siempre que ser pensadas para que no puedan ser utilizadas en contra de nuestros compañeros, fundamentalmente en contra de nuestro compañero presidente electo. Y ya, a partir del sábado, presidente en función, estamos a tres días, tres días más, porque el cuarto ya, el cretino de Calderón, cuando supó la presidencia, y el cretino de Fox, a la medianoche del 30 de noviembre, se reunieron para darle la banda, es decir, ya, ya hay presidente, ya lo que pase en la cámara no nos importa, porque sabían que tenía dificultades enormes. Así es que, a partir de la medianoche, bajo esos criterios que hicieron, primero Fox y el usurpador de Calderón, y luego Calderón y Peña, que le dio también Calderón a Peña desde la medianoche, para que no hubiera un vacío entre la mañana y la hora de la toma de protesta, de las responsabilidades de las policías y de los aparatos, y de tatatí, tatatán, a la medianoche del 30 de noviembre, tienes presidente de la república, según las costumbres que estos canallitas han impuesto. Aunque la toma formal será a las 11 de la mañana del 1 de diciembre, ante la representación del pueblo, que es el Congreso en pleno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sesionando de manera conjunta. Pues así están las cosas, compañeros y compañeras, la verdad es que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, el primero es fiesta popular, ni duda hay de ello, pues las cosas van con las tensiones naturales y lo que falta, y las que vendrán, pero este, pues con todo, yo estoy satisfecho, no he revisado mis intervenciones, pero estoy satisfecho, sé que hice intervenciones, pues que tengo mucho tiempo trabajadas, porque no era de que viera ahí la información en el último momento, sino que es una posición política que yo venía manteniendo de años, diría, desde que, porque todo este sexenio, la derecha quiso quitar el fuero, estuvieron a punto de lograrlo, pero en el Senado la paró el PRI cuando los senadores dijeron, bueno, sí, van a quitar el fuero, pero el presidente también, y el PRI correctamente dijo, no, es una irresponsabilidad quitarle el fuero al presidente, y entonces mantuvo el fuero y se congeló esa iniciativa que en la Cámara de Diputados había sido aprobada, y que en la de senadores no pasó, porque efectivamente hoy reclamaba una ex senadora que fue compañera, pero que cada vez está más deteriorada ahí en las posiciones, es viva, Marta Tagli, ahí recordaba que la fracción de Morena, ahora se le olvida que era la fracción del PT, era de Morena, pero con el nombre del PT, porque Morena no tenía derecho a tener fracción, pudieron haberse metido en esa discusión los compañeros, no se metieron, porque ya que es puntillocita, no, era del PT, la fracción, que es cierto que en el sentido estricto, en el fondo era de Morena, pero formalmente era del PT, porque cuando se formó Morena, el Senado tenía muchos años funcionando, y por lo tanto Morena no podía tener una fracción como tal, pues ni en eso fue correcta, y se la dejaron correr ahí los compañeros de Morena, de repente hay cosas que a mí me tocan el nervio, y digo, bueno, ya, pues yo no puedo estar, además, no puedes tampoco, porque aunque quieras no te dan la palabra, o sea, no es tan simple, se la dejaron pasar, bueno, pues allá, allá los compañeros, pero no deberían dejarles pasar ni una, yo si coordinara la fracción de Morena no les dejaría pasar una sola insolencia, una sola de sus, este, majaderías, porque francamente están en esa tareita de ir desgastando para justificar un golpe de mano, van a pretender tirar al gobierno popular del compañero observador, no van a poder, ahí, compañero presidente electo está en lo correcto cuando apuesta al pueblo, pero te pones, este, te complica solo al retirarte la protección del fuero, aunque tengas el respaldo popular, porque cuando fue jefe de gobierno, tuvo el respaldo popular, pero también tuvo el respaldo del fuero, y las dos cosas fueron claves, no puede decir, sería una, este, inconsecuencia de decir que el fuero no fue importante, yo he sostenido aquí, y lo voy a volver a repetir, que el momento más grande del compañero López Obrador, antes de esta campaña de 2018, fue el momento en que fue a la Cámara a defenderse, para que no le quitaran el fuero, diciendo, sé que me lo van a quitar, no soy ingenuo, hizo una intervención enorme, se vio gigante, el compañero presidente electo, ahí fue donde yo creo que nos cautivó a millones de hombres y mujeres, y dijimos, este es el líder que necesita el país. Pues, así están las cosas, es un buen balance, a pesar de todo, de la jornada.